Sí, la COAS Fest es un clásico de este club, donde se premian a los mejores competidores, la mejor disciplina deportiva del año, bueno, festejando acá con los Totoras y acompañando una institución que forma parte acá de Tigre, una institución también vinculada al Remo, sabemos que el Remo es un deporte de referencia en nuestro municipio y nos corresponde estar acá. Sí, la COAS es un club judío muy importante acá en Tigre y vine a prestigiar este evento, muy lindo. Tigre conozco porque estuve acá muchas veces, pero dentro del club es la primera vez. Todo muy lindo, es bueno que hay motivos para estar festejando. La verdad que estamos muy contentos, es otro año de alegría, acá compartiendo con un equipo de trabajo, divirtiéndonos y vivir en felicidad y sobre todo resaltar nuevamente nuestro agradecimiento al municipio de Tigre, al señor Intendente por todo su apoyo y por hacer de Tigre una ciudad vivible. El año que viene de vuelta vamos a continuar con la Copa Challenger de Golf, la Maratón y la COAS Fest que junto al municipio, repito, estamos siempre agradecidos y bueno, disfrutando. Te respaldamos a toda la comunidad judía que está aquí en Tigre, a través de este club ACOA y que realmente forman parte de nuestra comunidad. Con ellos realizamos la Maratón del Rotary, con el Rotary, con ellos realizamos el Challenge de Golf y muchas actividades más que se van dando durante todo el año.